Hoy lo que vamos a hacer, vamos a traer un nuevo miembro al team, ¿sí? La verdad que, como sacamos... ¡Ay, es Dumbledore! ¡Ah, Dumbledore! ¡Ja, ja! ¡Ay, qué pasa con esto! La fórmula. Dumbledore, el viejo, y yo. ¿Qué pasa? ¡Esa! ¡Vamos, vamos, Dumbledore! ¡Vamos, Dumbledore! ¡Tuya, tuya, tuya, tuya! ¡Sí! ¡Woo! ¡Vamos, Dumbledore! ¡Sí, Dumbledore! ¡Vamos, Dumbledore! ¡Vamos, Dumbledore! ¡No me gusta! ¡Viva! Lamentablemente perdimos. Me esforcé, me esforcé, me esforcé, pero perdimos contra el equipo del Papa. Era el equipo del Papa, ¿qué querés? También. ¿Qué pasó? Tres goles consecutivos, fuimos al reglamentario. Y no esperaba encontrarme con una... Con una acción tomada por nuestro amigo Tex, el americano, que nos traicionó desde mi punto de vista. Nos traicionó. Me súper traicionó. Hoy perdimos el partido y ya en el siguiente partido ya estaba re-shoqueado. Ya no... Ya estaba, ya estaba mal, ya estaba mal, ya no podía pensar, ya estaba... Tuvimos la oportunidad de bajar de la punta a los Rebels, que aún siguen en la punta y no le pudimos ganar. Y nada. Perdimos nuestro Invicto. Íbamos dos ganadas, cero perdidas. Me cago en la diferencia. Pero ahora vamos dos ganadas, dos perdidas, ¿sí? Y nada. ¿Qué vamos a hacer hoy? Tex nos traicionó. ¿Sí? Si no entienden de lo que estoy hablando, miren el video anterior. Se lo voy a dejar en la descripción o en algún lado para que lo vean. Y evalúen si las acciones de Tex merecen que lo expulse. Porque voy a hacer esto. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a traer un nuevo miembro al team, ¿sí? Vamos a traer un nuevo miembro. Vamos a traer yo, el viejo... No, mentira. Yo, el viejo... El viejo, un nuevo personaje y yo. Así, como si dice, ¿sí? No, el burro para adelante. No. Y Tex se va. Lamentablemente se va. Se va, se va, se va, se va. Y se va. ¿Sí? Porque se va, se va y se va. Se va. Como la vida se va. Bueno. Y... Y bueno, cambiamos los personajes y jugamos la temporada... La semana 5 contra los Bombers y si no nos queda tiempo, jugamos contra... Bueno, la semana 6 contra los Express, ¿sí? Bueno. A cambio de personaje. A ver, modifique a Sazon. Veamos. ¿Qué tenemos? Tenemos a Chippard, que es el viejo Tex, el americano, que se va. Lamentablemente es por ahí. Me toque el corazón más adelante y vuelva. Pero por ahora estoy enojado con él. ¿Y qué tenemos? Wolfman. Hombre Lobo, creo. Hombre Lobo, aunque en teoría es un auto. Pero bueno, ponemos un auto con llamas. ¿Qué más? Hollywood. Hollywood. Qué desastre que son estos autos. Dios mío. Volvé a volver al futuro, desgraciado. Un Kiko. Qué caramba es esto, por Dios. Todo tiene flama, no entiendo. La camioneta de Nathaniel Rush. La camioneta de Nathaniel Rush. ¿Qué más? Es la... Es líder. Es slider. La verdad que... La verdad que... Como sacamos... Ay, es Dumbledore. ¡Ah, Dumbledore! Es Dumbledore. Es cierto que... Cierto, sí. Algunos se acuerdan del primer capítulo que hicimos de la liga. De nada de estar. Al principio teníamos a Dumbledore. Y yo decidí que sacarlo porque se veía muy feo. Pero... Daría para traerse al Dumbledore, ¿eh? Merlin se llama. No, te llamas Dumbledore. No me cagas a mí. Y... Zundong. Zundong no me gusta. Y el americano. Y... Eso solo tenemos... Bueno. Como que... Daría para traer al Dumbledore, ¿eh? Ay, qué pasa con esto. La fórmula. Dumbledore. El viejo. Y yo. ¿Qué pasa? Bueno. A la mierda. Seguimos en el mismo estadio del video pasado. Ah, mirá. Ay, Dios mío. No quiero perder más. Quedé mal después de los dos partidos que perdimos. Y mirá. Mirá. No, es que me pongo... Y pongo... No, te gira. Ay, quién te hizo el arco libre. Ay, Dios. Pará, empezamos de vuelta. Empezamos el partido. Sí. Empecé perdiendo un a cero. Y es el debut de Dumbledore. Sí. El debut de Dumbledore. Vamos, Dumbledore. Demostrame que podés estar en el team. No me hagas traer al Tex ese de vuelta. Porque no quiero traerlo de vuelta. No quiero traerlo de vuelta. Me traicionó Tex. Me traicionó. Bueno. Vamos a matar a uno acá. A la pasada. Porque ya me la vio venir. Ahí está. Uno fuera. Y no pude matar al otro porque se me acabó el turbo. Ay, Dumbledore. Bueno, bueno. Al menos... No, otra vez. Ay, no puede ser. Voy a decir algo. Voy a decir algo. Que conste, que conste. En el primer video de la liga. El primer video de... El primer video de la liga. Primero es ataque al arco, me parece. Ahí está. Ahí está. ¡Ay, Dios! Entra. Entra. Por Dios. No entra nada. ¡Qué desgracia! ¡Salí! No, 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 no. La verdad que el team estuvo muy flojo en los últimos partidos. El único que metí goles fui yo al final. En los últimos partidos. La selección del último de Tex. ¡Oh, hermoso! ¡Sí! Vamos, vamos, vamos. Que hay que descontar. Vamos a descontar. Hay que... Hay... Aunque... Aunque perdamos, hay que presionarlos. Hay que presionarlos. Vamos. Aunque nos ganen, hay que hacer los que sufran. Que ganen sufriendo. Por Dios. No puede ser esto que sea tan humillante. Vamos, vamos. Vamos. Que hay que descontar. Vamos a hacerlo sufrir. Vamos a hacerlo sufrir. Aunque sea. No, 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 no. Aunque perdamos, vamos a hacerlo sufrir. Ahí está. ¡Ay, no puede ser! No puede ser. ¡Ay, ay, ay! ¡Esa! ¡Vamos, vamos, vamos, Buldor! ¡Vamos, Buldor, Buldor! ¡Tucha, tuya, tuya, tuya! ¡Sí! ¡Woo! ¡Vamos, Don Buldor! ¡Sí, Don Buldor! ¡Vamos, Don Buldor! ¡Don Buldor! ¡Don Buldor! ¡Vamos, Don Buldor! ¡Y dale, Don Buldor! ¡Y dale, Don Buldor! ¡Vamos, caramba! ¡Fuera, Tex! ¡Fuera, Tex! ¡Fuera, americano traidor! ¡Ese americano traidor! ¡Traidor feo! ¡Vamos, Don Buldor! ¡Ay, no puede ser! ¡Y acá ya estoy yo para cagarla! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! ¡Se me voy a pegar esa pelota! ¡No puede ser! ¡Se nos acaba el tiempo! ¿Pago quién anda? ¡Chipper, chipper! ¡Chipper, hoy estás medio mal, eh, chipper! ¡No te veo bien, eh! ¡Te está afectando la edad, viejo! ¡Te está afectando la edad! ¡Pero, viejo! ¡Tenías la pelota! ¿Qué haces? ¡Ahí vas adentro, viejo! ¡Reaccioná, viejo! ¡Viejo! ¡Eh! ¡Viejo! Bueno, me voy a decir que viene el domo, ¿verdad? ¡Ahí está el viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Ay! ¡Mira si van a entrar estas pelotas! ¡Ay! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Qué lástima! ¡Se entró de vuelta! ¡A ver quién anda! ¿Anda alguien? ¡Che, Salamandra! ¿Te querés unir a mi team? ¡Ese es Salamandra! ¡Ay, no! ¡Perdimos de vuelta! ¡Qué desastre! Bueno, al menos Dumbledore metió un gol No sé si ya lo había dicho Pero estamos Por la duda Por la duda Estamos peleando contra los punteros ¿Viste? Recién peleamos contra los Bomber Contra... No, ¿cómo es? Los Bomber, sí Los Bomber que Pasaron a la punta Iban segundo Los Rebels ahora van tercero Los Rebels venían puntero Cuatro ganadas, cero perdidas Y perdieron contra... ¡Oh, no! Contra los Express Contra los que nos toca ahora Contra los que nos toca ahora ¡No! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Oh, no! ¡Y bajamos! ¡Bajamos! ¡Oh, estamos bajando! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Siguiente partido ¡Vamos, Don Bulldor! ¡Vamos, Don Bulldor! ¡Vamos, Don Bulldor! ¡Vamos, Don Bulldor! ¡Ah, cambiamos de cancha! ¡A la...! ¡Uy, esta es la...! Esta es la primera La inicial No, esta es la más importante Estamos peleando contra los punteros Sí, contra los Express, creo Ahora, ¿estos van punteros? Creo que sí Creo que estos eran Los que iban punteros Esta es mía Yo pensando en los punteros Y tenía un gol ahí No podemos perder Contra los punteros Ya estamos perdiendo demasiado Ya me parecía muy raro Que veníamos ganando Los partidos iniciales Yo era una fiesta conmigo Porque Los primeros videos que hice ¡Ay, Dios mío! Casi gol en contra se hicieron Los primeros partidos que hice Ganamos Ganamos tremendamente Yo digo, bueno Esto es más fácil De lo que pensaba Pero ahora estamos perdiendo Como unos campeones ¿Eh? No es más Este Esto me recuerda Mucho al PES No al PES Al PES Al PES Al Pro Evolution Soccer Y los desgraciados Te dejan ganar Al principio Después Con los últimos minutos Te ganan Te dan vuelta el partido Es así Es exactamente igual acá Siempre me pasa lo mismo En los juegos de fútbol No al PES Ahí va Para, para, para Para que lo colocamos Para que lo colocamos Ahí está Para, para, para Para, para Para que va centro Para que va centro Ay No, que amargo que soy Vamos, chipper Vamos, chipper Vamos, chipper No, te descomodaste, chipper Ay, vamos, vamos, vamos Domuldón Vamos, Domuldón Es buena señal Es buena señal Es buena señal Hasta ahora Hasta que venga Ah, bueno Bueno, decí que me empujaron Si no, me parece Que no lo hubiera frenado Esa Uh, 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 uh Sí, vamos, chipper Vamos, viejo Ah, contra ataque Contra ataque Contra ataque Contra ataque Contra ataque Sí, 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 sí Con la so, con la so No, ¿por qué? Pero, ¿por qué no hay nadie Nunca para cabecearla En el área? Ay, Dios mío Uy Creí que la despejaba El otro La manqueó Ay Podía haber estado yo En el área Espera, espera Que despeja la pelota Hay que despejar, eh Mmm Qué feo Que me estoy poniendo Oh Bien, bien, bien Sé más defensivo Sé más defensivo No, 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 no No, 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 no Uh, uh, uh Dios, ¿cómo los tienen? Y vamos 0-0 Esto es un logro Esto es un logro Mantener a 0-0 tanto tiempo Es un logro Es un logro Y creo que estamos jugando Contra los punteros Uh, 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 uh Sí Sí, estos fueron los que le ganaron A los Rebels Sí A los que tenía tantas ganas De sacarlos de la punta No Quedó el arco libre Ah, corre, corre, corre Chipper Vamos, viejo Vamos, viejo Vamos, viejo Sos sucroso, viejo Ay, no Y la manqueo yo ahora Salí, Tux Salí, Tux Salí, Tux Eh, Tux Tux No, 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 no Uy, Dios Uy, nos tiene mal, eh Nos tiene mal Vamos que se termina Vamos que se termina Si tenemos suerte Metemos una de culete Y ganamos de culete Si nos acompaña la suerte Si nos acompaña el Dios de los Pixeles Ay, que mal colocado estoy Ah, hermosa, hermosa No Vamos, Don Buldor Vamos, Don Buldor Bien, Don Buldor Ay, Dios Nos están presionando Nos están presionando súper mal, eh Nos están presionando súper mal, eh Hay que despejar esta pelota Porque nos tiene mal No, 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 no ¿Qué me pasé? Vamos, viejo Vamos, viejo Bien, viejo Bien, bien Bien, 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 bien Bien, bien No, que leerlo a la pelota Ay, Dios mío No La manqué Podría haber sido otro gol mío No Ay Uy, ay, ay, ay Que está el arco libre Uy, que está el arco libre Uy, que está el arco libre Ah Despejará Bien, bien, bien Don Buldor Déjame la Mickey Yo la tengo, viejo, viejo Yo la tengo, yo la tengo No, no dejemos el arco libre Vamos, vamos, vamos Centro, centro Vayan a la área Vayan a la área Vamos, vamos, vamos Vamos, viejo Vamos, viejo Tuya, viejo Tuya, tuya El arco libre El arco libre Ay, la agarramos mal La agarramos mal La agarramos mal Salí, 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 salí Ay, ay Ay Uy Uy Dios Está renida Está renida Decí que demos pelea esta vez, eh Vamos, no moramos No moramos No moramos No moramos No, el arco libre No No ¿Por qué? No Dios No podemos ganar nada No 12 segundos No 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 Jamás prometí que iba a ganar nada, eh Jamás prometí que iba a ganar esta liga Eso me pasa por poner la liga en la máxima dificultad, viste Es tremendo lo mío Vamos a fracasar como los mejores Vamos a fracasar como los mejores Como los que le dimos reguerra a los A los express Ay No puede ser Otra vez Qué troleador que es este juego Y no hice nada No hice nada ¿Qué será que estoy perdiendo el El Estoy perdiendo el toque al juego? Yo no entiendo Estoy perdiendo el toque al juego Yo no entiendo ¿Y esto? ¿Quién nos conoce de esto? Bajamos Estamos bajando Vamos para abajo Vamos para abajo Bueno, ahora nuestra siguiente misión es bajar hasta el punto 10, viste Hasta el puesto 10 Bueno, señores y señores Hasta acá llegó el video de hoy Decepcionante otra vez Perdí los dos partidos Como un desastre Lo dimos bastante perdida en el último partido Pero nada Si les gustó el video, señores y señores Espero que comenten Si les gustó el video Si no les gustó, comenten también Pero comenten bien Si les gustan los juegos indie Suscríbanse en el canal Porque van a tener juegos indie Y partidos perdidos como este Hasta que se Porque así Es así, se más, viste Pierde todo Es un desastre 16 niveles de pro Al pedo, viste No sirve de nada Suscríbanse en el canal Nos estamos viendo en el siguiente capítulo De Rockets League en la Liga Al estar en dificultad máxima Contra la máquina Nos vemos